Me da mucho gusto participar en este acto histórico. Desde hace cinco siglos, cuando menos, se empezó a explorar la posibilidad de hacer un paso que uniera a los dos grandes océanos del mundo, el Océano Pacífico con el Atlántico. Estamos inaugurando una etapa nueva y queremos tener éxito. Hay condiciones inmejorables para lograr. Bueno, a ver, damos una. ¡Una! Avanzamos por el apoyo de las comunidades de Oaxaca, de Veracruz y tenemos también que reconocer el trabajo de los obreros de la construcción. ¡Nunca olvidar a los trabajadores! Reconocer a las empresas que estuvieron y que siguen trabajando en las obras del Istmo. Necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Para ellos es este proyecto. Un abrazo de todo corazón. 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 Gracias.